Con Vicente Serrano Tiempo extra en Sin Censura Esta noche el quinto partido de la serie final del básquetbol entre los Gorriors de Golden State y los Cavaliers de Cleveland Que forma de jugar de Lebron James que tuvo la clavada más espectacular en la historia de las finales de la NBA Para llevar el partido de regreso a Lora Clarena donde Golden State se quiere coronar Golden State que barrió los primeros tres partidos fue superado en el cuarto Y con ello nos llega a la mente la serie en la cual los Cavaliers de Cleveland le dieron la voltereta Y se sobrepusieron a un 3 a 1 para terminar ganando 4 por 3 Y aunque dicen que segundas partes nunca fueron buenas Ojo que si Golden State pierde esta noche en casa El milagro de los Cavaliers de Cleveland estará cercano Porque Lebron James está demostrando ser un basquetbolista de otro planeta Un basquetbolista de otra alcurnia Un basquetbolista que sabe perfectamente a lo que aspira Lo que quiere, a donde va y a donde puede llevar a los Cavaliers Tiempo extra en Sin Censura Y los futbolistas que no demostraron ser de otro planeta Ni de otro nivel Porque claudicaron ante la muralla que significó la selección de Estados Unidos en el Azteca Fueron los futbolistas mexicanos Vamos a hablar de eso y mucho más en vivo y en directo con don Fernando Schwarz Don Fer, ¿cómo está? Muy buenos días ¿Qué tal Vicente? Muy buenos días Un placer saludarte como todas las semanas En Sin Censura Mira, la verdad es que hay un problema en la selección mexicana Que se llama definición en el último tercio de la cancha Y el otro grave problema en el cual estamos viendo Que también hay una situación realmente compleja Realmente complicada Es de que no tienes laterales naturales Entonces cuando tú improvisas a Salced en el primer tiempo A Diego en el segundo por derecha A Lanís 30 minutos por izquierda Después metes a Gallardo Ninguno de los dos es lateral por profesión Pues no tienes pasadas por fuera Y con eso es muy difícil abrir la cancha Cuando se trata de un equipo que se te viene a encerrar Y a pesar de sus berrinches De sus cosas Carlos Vela sigue demostrando que con una pincelada No es la primera vez que mete un golazo Saca del hoyo a la selección mexicana de fútbol Don Fer Sí, saca del hoyo a la selección mexicana de fútbol Lo hace de una buena manera Aparte, es muy importante destacar Primero, Ochoa no se come el gol de Bradley Porque México iba saliendo Chicharito pierde el balón a la media cancha Y es una genialidad de Bradley Con Ochoa que estaba adelantado Porque el equipo venía de salida Y la línea defensiva estaba casi en el medio del campo Pero después lo de Ochoa En una jugada muy confusa en el área mexicana Se queda con la pelota Y tiene la visión para despejar rápido Gran túnel de Javier Hernández Que poco se menciona Y el pase vertical a Vela Que hace una diagonal a pierna contraria Se lleva la marcación de la Marcus Beasley Ya no tengo lazo Lo importante fue la reacción del equipo mexicano Que supo salir adelante Para empatar rápido el marcador Y pudo haber ganado el partido El disparo de Héctor Herrera Que fue a larguer y travesaño El tiro de Michael Bradley Puso en aprietos a Ochoa Pegando en la parte de afuera del poste Pero la más clara fue la de Javier Aquino Que le bota mala pelota en el área chica No alcanza a concretar bien de volea Y se acabó la historia Le conviene más a Estados Unidos Este puntito que saca de la Azteca, ¿no? Ah, no A Estados Unidos se va feliz Aunque yo no entiendo a Bruce Arena Que ayer en la conferencia de prensa Donde estuvimos presentes Decía Es que pudimos haber ganado el partido Pero a mí no pudo haber dicho México La verdad es que el empate Es muy bueno para Estados Unidos Para México no está mal Tiene 14 puntos Evidentemente Que todos hubieran querido Que llegar a 16 Y ya festejar el boleto al Mundial Pero el boleto al Mundial Está ya en la bolsa Ahora lo importante Es que México demuestre tamaños En la Copa FIFA Confederaciones Frente a rivales de mayor prestigio De hecho México ya está viajando O ya viajó a Rusia Para disputar la confederaciones Viajaron ayer a Amsterdam Pernoutan en Amsterdam Donde deben estar llegando En estos momentos Se quedan un día Llegó todo el equipo El equipo de soporte O sea, la gente de prensa Utileros y demás Viajaron vía París Alcanzan al equipo Cuatro horas después En Amsterdam Y mañana en vuelo Charter Parten a Kazan Donde deben estar llegando A las 9 de la noche Tiempo local de Rusia Oiga, ¿y qué relajo Con el Tecatito Corona? Y que cerró su cuenta De redes sociales Usted también Usted también Tranquilo El Tecate Corona Cerró su cuenta de Twitter Desde hace un mes No la cerró El fin de semana Nadie se había dado cuenta ¿Handa enojado o qué? Porque no No, el que anda enojado Y anda de metiche es usted Porque evidentemente Que es un asunto personal Lo de Tecatito Corona Cuando usted tiene un problema personal Y se ausenta de los micrófonos ¿Usted anda diciendo A dónde va o qué es lo que va a hacer? Pues no Lo que pasa es que el Tecate Corona Antes de ser futbolista Es también un ser humano Y si ya Osorio dijo Tuvo problemas personales Habló con el grupo Y el grupo lo aceptó ¿Qué necesidad de andar investigando? Ayer le preguntaban a Pompilio Paez Si fue cuestión de doping No fue cuestión de doping Otros preguntaban Que si se está divorciando Que si se fue a beber Que si esto Asuntos personales Son asuntos personales Punto y aparte No hay por qué especular Y como puse yo en el Twitter Déjense de estar jodiendo Y hablando de esas cosas De dejarse de estar jodiendo Don Fer Algunos Incluso Hasta el Secretario de Turismo De México Presumiendo que Vibraba de la emoción Cuando el Estadio Azteca Cantaba el himno nacional Que bonito ¿no? Pero y como se Y yo le escribí En la cuenta de Twitter Yo le escribí Y que sintió Cuando gritaban Eh puto Porque no La gente no para De gritar estas cosas Y la verdad Que es triste Que la afición mexicana Siga empeñada En esta tontería Déjalo del grito Cuando nosotros jugamos En Columbus Estados Unidos Respetó el himno mexicano Ayer con el himno De los Estados Unidos Un abucheo general En el Azteca Te digo algo Deberíamos de Mandar una carta A la Secretaría De Educación Pública Que se vuelvan a impartir Las clases de civismo Porque no hay civismo En este país Y por eso somos El país que nos merecemos Ayer cuando cayó El gol de Carlos Vela Trabajando en la zona De prensa Me tiraron un vaso De cerveza Directito Directito Que me empapó todo Que eso es lo de menos Y sobre todo Porque estás trabajando Y la gente no respeta Entonces Realmente uno llega A la conclusión De que en este pueblo No hay civismo Y somos lo que tenemos Por lo que merecemos Porque si el desmadre Que armamos Lo canalizáramos En forma positiva Seríamos potencia mundial Así es Don Fer Y lo que si se tiene Que aplaudir Es el reconocimiento A los grandes Marco Antonio Barrera Inmortal En el Salón de la Fama Gran campeón mexicano De boxeo Está en Canastota En el Salón de la Fama Gana nuevamente Y digo nuevamente Porque es el rey De Roland Garros Décima vez Que gana el Roland Garros Vion Bor Que el astro sueco Lo ha denominado A Rafael Nadal Como el mejor Arcillista De todos los tiempos Y Rafael Nadal Dio una clase tremenda En el circuito central De Roland Garros Derrotando a Babrinca Y demostrando Que hoy por hoy Es el rey del arcillo Y que nadie lo puede vencer Ya había ganado En la arcilla También en Monte Carlo Ganó en la superficie Rápida en Acapulco Nadal se retiró Un tiempo Para volver Con más fuerza Que nunca Mental y físicamente Mismo caso De Roger Federer Que sabiendo Que no es bueno En arcilla Mejor se reserva Para la superficie Rápida de Wimbledon Que es el siguiente Torneo de Gran Eslam Oiga Y déjeme para cerrar Fer Regresar a esta agresión Porque no es De otra manera De estos pseudo aficionados Que lo bañaron Con un vaso Con cerveza Mientras usted Trabajaba En el Estadio Azteca Muchos dirán Ay bueno Es cerveza No Es un ataque Esto Esto No es Es poca cosa Y además Es el actuar De los desadaptados No sabemos Ni ganar Ni perder Hay que ser sinceros Somos una muy mala Afición Mexicana Y digo En general Porque los buenos Nos quedamos callados Y no decimos nada Fer Y esto Tiene que Tiene que cambiar Pues está bien Este mono Que me tiró La cerveza En el anonimato Del estadio Lo ha de haber gozado Como nunca En su vida Lástima Que tiró 120 pesos A la basura Pues hasta Pendejo Mi querido Fer Le mando Lo dijo usted No lo dije yo Bueno Pero ¿Cuántas veces Lo pensó? No Yo le grité Puto Pero como está prohibido Por la FIFA Mejor me quedé callado Anda desatado Un abrazo Ya sabes Que se te estima Y se te quiere mucho Un abrazo Hasta luego Hazte ciudadano Ahora